Firmar el presidente Alberto Fernández y que tiene relación con la próxima conmemoración de los 50 años del golpe en Chile y en el marco de los 40 años de la democracia en la Argentina y de la permanente lucha de nuestro país contra el negocionismo, por la justicia, por la verdad y por la memoria. El presidente ha firmado el decreto 455, mediante el cual se le cancela a Augusto Pinochet y a sus derechohabientes el derecho a usar las insignias Orden de Mayo y Orden del Libertador San Martín oportunamente otorgadas. Dicen sus considerándose el decreto que ahora les vamos a repartir y que se va a publicar esta noche en el boletín oficial, que Pinochet no es merecedor de la gratitud de la nación argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que vasallaron la vida y degradaron la condición humana, que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatible con dichas condecoraciones. Nuestro país celebra 40 años de democracia y es imprescindible reivindicar todos los días los valores que dan vida al Estado de Derecho, rechazando cualquier acto negacionismo del terrorismo de Estado, así como las violaciones a los derechos humanos. Por todo esto, los consejos de Orden de Mayo y Orden del Libertador San Martín dispusieron que por haber sido trasgueridos tanto los ideales de Mayo como los del General San Martín y ser responsable de Pinochet de actos incompatibles con los principios sanmartinianos que rigen dichas órdenes, no puede ser acreedor de tan alto honor y quedan las condecoraciones retiradas para él y sus derechohabientes. Entonces, Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones, en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria como los pilares para la construcción del orden democrático y creemos que en ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad. Así que este es el decreto que va a ser publicado en las próximas horas en el boletín oficial, era lo que quería transmitirles. Muchas gracias.